¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? ¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? ¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? ¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? ¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? ¿Qué es la profesión y la ciencia? ¿Qué es la profesión y la ciencia con el activismo profesional? Bueno, yo de la revista destacaría una impronta muy importante en primer lugar de su compromiso inequívoco con los estudios sobre la discapacidad en un sentido amplio del término, es decir, abarcando a los distintos grupos, personas, situaciones de la discapacidad. Si bien las discapacidades intelectuales y el desarrollo han sido siempre su foco, pero con una apertura de miras muy de agradecer también en ese sentido. Yo creo que lo que hay que reconocerle a siglo cero es su rigor, el querer, el haber sido y el ser, y seguramente lo será también en el futuro, una revista de referencia, una revista que en el ámbito de la investigación, por lo tanto, tiene que estar acompañada con el rigor en el proceso de selección de los manuscritos, en la edición y en la edición y en su difusión, en una difusión, por otra parte, abierta, accesible, como no podría ser de otra manera a la comunidad académica. También un notable equilibrio entre artículos que son más de investigación, podríamos decir, básica, en los múltiples ámbitos susceptibles de investigación y de un conocimiento riguroso, como es, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, educativo, social, laboral, del ocio, el tiempo libre, lo cual es un espectro enorme, pero siempre he apreciado un equilibrio en la revista, porque todas las temáticas vayan teniendo su espacio y uno puede identificar que no es una revista solo sobre el ámbito del empleo, o del desarrollo psicológico o de la educación, sino que uno encuentra, en siglo cero, se va a encontrar con esa amplitud y siempre van a ser, en los trabajos que ahí se encuentren, un referente, un punto, un enclave desde el cual, pues, seguir buscando, analizando o profundizando. Yo le recuerdo siempre esa preocupación de la revista por este rigor y por esta calidad. En otros tiempos, veinte o veintitantos años atrás, recuerdo cuando uno de los apartados importantes de la revista, pues, era la traducción de algunos artículos, cuando, claro, no había internet, cuando el acceso al conocimiento más actualizado, pues, era muy limitado para todo el mundo o para casi todo el mundo, pues, el plurito de siglo cero de acercarnos a algunos textos relevantes, emblemáticos, que gracias a los acuerdos, pues, se podían, se traducían y se difundían, hacía que, en aquellos años más difíciles, un poquito más oscuros en cuanto al acceso al conocimiento, pues, uno se encontraba también con piezas muy relevantes para seguir, para profundizar y para conocer mejor este ámbito tan complejo, tan diverso, tan multifacético, que es el de la discapacidad en general y, por supuesto, el de las discapacidades intelectuales y el desarrollo en particular. Sí, recordábamos antes, 50 años se cumplen, lo vamos a celebrar el 4 de diciembre en Madrid, en un encuentro abierto a quien quiera acompañarnos y donde vamos, precisamente, a entregar un libro, una edición en papel, con una relación de aquellos artículos que, en el ámbito del movimiento asociativo y de la investigación, nos han parecido que todos lo son, pero que podrían configurar ese documento. Y de tal manera que abrimos un nuevo escenario de, ojalá otros 50 años, y ya lo he comentado en parte, Gerardo, pero sí nos gustaría, si se te ocurre alguna cuestión o alguna clave o alguna cuestión de lo que debería ser la huella de la revista o los temas que debía tratar o lo que tú consideres que debería ser el camino del futuro de la revista Siglo Cero sobre discapacidad intelectual y desarrollo. Bueno, es una pregunta compleja porque hablar del futuro en estos momentos siempre es muy difícil, cuando la velocidad del cambio social, político, cultural, tecnológico es tan grande que cualquiera que quiera hacer una previsión más allá de 10 o incluso menos años es cuanto menos un poco temerario. En ese sentido, pues, desearle de entrada, efectivamente, otros 50 y, ¿por qué no decirle, otros 100 años de larga vida y productividad a la revista, pero cómo puede ser, se me antoja, en todo caso, complicado. Por una parte, me gustaría que el primer logro es que siga estando, que siga estando ahí, que tengamos en nuestro panorama en español, porque eso es algo que también antes debería haber mencionado y ahora aprovecho porque yo creo que en nuestro panorama podríamos decir iberoamericano, pues Siglo Cero sigue siendo, por no decir, la primera revista de referencia para los hispanohablantes y para aquellos que tenemos en el castellano nuestra primera lengua y que no siempre, precisamente, tenemos acceso o se tiene acceso a otras revistas que pueden tener igual, o por qué no decirlo, más reconocimiento que la propia Siglo Cero, pero que no siempre son accesibles, unas veces por razones económicas y otras veces por razones lingüísticas. Pensar que, efectivamente, todos tenemos, ojalá que todo el mundo hablara inglés de una manera fluida y que todo el mundo tuviera acceso al conocimiento de una manera gratuita y sin problemas, pero sabemos que eso no es así. Por lo tanto, yo lo primero que desearía es que Siglo Cero siga estando ahí, que se mantenga, que se mantenga como un faro, como un referente, con esa visión, diríamos, también transversal, no especializada en una única temática. A veces uno observa algunas publicaciones que son eso, extremadamente focalizadas en un tema. Seguramente eso les permite ahondar más en ese aspecto, pero en detrimento de una visión más de conjunto. Yo creo que estamos entrando en una época o en una fase histórica en la que el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas y, por lo tanto, también, en primera instancia, de las personas con discapacidad intelectual es un hecho y, en ese sentido, el reforzar la revista Siglo Cero en una versión también de apoyo a ese movimiento de reconocimiento social de la igual dignidad y, por lo tanto, de los mismos derechos de las personas con discapacidad no deje de ser un referente de la revista cuando ahora está claro que tenemos ese reconocimiento formal, pero estamos muy lejos de que esos derechos formalmente reconocidos se hagan efectivos y, por lo tanto, que eso que tanto le gustaría a Miguel Ángel de esa calidad de vida entendida con el macro concepto que él ha contribuido a estudiar, a consolidar y a difundir que esa calidad de vida de las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo esté a la altura de los derechos ahora ya reconocidos. Muchas gracias, Gerardo. Yo no me resisto a acabar esta conversación contigo sin comentar a quien nos oiga que siempre me ha encantado, cada vez que recibo un correo tuyo, encontrar la palabra Ubuntu, cuando haces referencia y lo significas de una manera tan clara en esa palabra, en ese concepto que habla de la humanidad compartida, de la cooperación para el bienestar de todas las personas y con tus propias palabras para dignificar la vida de todo ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias por tu contribución para que Siglo Cero siga teniendo esta referencia. Espero que así sea. Muchas gracias a vosotros por invitarme a poder participar en este evento. Gracias a ti. Chao.